Bueno, a mí me han puesto Botox, Boobies, este, ¿qué más? Sí. Bueno, no, en la realidad no, tristemente no, pero en sus memes que me hacen. Ajá. Sí, de todo. Ah, cierto, una vez hicieron uno que eras una, casi casi una chica de playa. Así es. En una serie como Baywatch. Dale. Algo así. Tristemente muy alejado de la realidad, les debo decir. Mira, ahí está. Ahí está, mira. Ahí está. Pero eso lo hizo Melissa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, Melissa. Eso lo hizo Melissa. El. Y a mí me pusieron de Trump. O de algodón, no sé. O de algodón, cualquiera de los dos. Ya yo soy el mismo. Verito es un taco de asada. Los tacos de asada y yo somos uno mismo. Así es. Ahí estoy de mariachi. Y ya, los de Isra no pongan porque ahí sí. Porque entonces se va a enojar. Si pones el de Isra de Paquita, la del barrio, ya valió el gorro. Luego tenemos a Dani, el vestido de portero de vecinos. Dani. De conserje, ¿verdad? De conserje. Que llevaditos. Que llevaditos. No, pero, Veru y yo no tenemos problemas, nos reímos. No pasa nada. No lo, no lo tomamos como una afrenta. Ni un asunto de honor que debemos dirimir. Pensé que era Dani en domingo cualquiera. No era un asunto de honor que debemos dirimir, solo que tenga una hermana guapa. No, nada. Nada, nada. Nosotros sí nos aguantamos. Verito, me da mucho gusto tratar con un caballero como tú. Cuando quieras, caballero. Hoy llegó Kairi con salsa verde, salsa roja. Manu hizo todo lo necesario, puso su puestecito. La verdad es que le quedó muy bien. Igualito que como si usted hubiera ido a comer chalupas. Afuera de la iglesia. Afuera de una iglesia, sí. Manchada la playera. Exacto, igualito, Manu. Muy bien. Luego, Lalito, en ausencia del perro de Tres Marías. El que nada más está cachando. Qué mala onda. No, no es cierto. Lalito se quedó trabajando de este lado hasta que ya estuviera la comida. Hizo acto de presencia, casualmente. El doctor Pandal venía a hacer bola, ¿no? Ya sabes, cuando pones el puesto y necesitas que se vea que hay gente. Sí, sí, sí. Para que digan, ah, está bueno. Así teníamos a Lalito esperando sus chalupas. Qué mala onda son. Bueno, está bien. Creo que le estamos cargando mucho la mano a Lalito últimamente. Desde la producción. Dijen que al perro más pacos del... Es un decir, es un dicho. ¿No? Amigo, amigo de toda la vida, no te enojes. A ver, dile, no me hables. Háblale a la mano. ¿Cómo se resuelven las afrentas en Izúcar de Matamoros? Dí malazos. Me voy a llevar a machetazos. A machetazos limpio. Dice, no vengo preparado, pero... Después de la zafra. Me va a enseñar su machete. Ah, mejor. A mordidas. No, está bien, si ya se organizaron. Ahorita dice que es de Ayutla. La organización de la alimentación en este lugar. ¿No se nota en Lalo? No, bueno. Dice que le pasan una receta para subir de peso. Mencionó hace un rato. Sí, sí, Lalo. No, así estás bien, así. Súbele a los embutidos. ¿Eh? ¿No? ¿Tú dijiste eso? Bueno, está bien. Ok, no dijiste nada. Si él dice que no lo dijo y si te ignora cuando le hablas. Sí, ya se está desquitando. Señal de que ya no tenemos que seguirle diciendo nada. Sí, sí, sí. Porque lo siguiente puede ser ya violencia y qué necesidad. Violencia genera violencia. Como decía el cuadro. Muy bien. Ese tono. Se desquita el próximo viernes con pisotones. Y con eso que tú tienes los dedos gordos como penca de plata, ¿no? Sí. A ver, me lastimé el dedo gordo. ¿Cuál de los diez? Pues el más gordo. ¿Sí se imaginaron el pie de ahí todos de dedo gordo? Son como tacos de azar. No, oíspo. Salud, salud. Salud. Chivo. ¿Qué pasó tú? ¿Qué traes? Pues es que me hace daño el clima de México. Por frío. Uy, qué delicado mesalites. Bueno, prepárate las petacas. Nos vemos a Cuernavaca. No te voy a inyectar. ¿Qué guichano? ¿Qué guichano? No, entonces. Oh, qué lástima que no sepas nada de agricultura. El otro decía. Ajá, así ya cuando terminaban el chiste, ¿no? Este, decía Cebus, Cebus, Cebus. Que se pon, que se pon, que se pongan botas. Que se quique, que se quique, que se quique, que se quique en tenis. Le busca, güey, pararado. Lástima que no sepas nada de agricultura. Uuuh. Uuuh. Hola, Lelo, Lelo. Hola. ¿Por qué estás viendo esa taza? Es que quedé de verme con una amiga a las 5 en el café. Y así, ¿no? ¿Ustedes suelen tomarse selfies? Sí. ¿Muchas? No. ¿Pocas? Digamos que de cada 10 fotografías que aparecen en tus redes sociales, ¿cuántas son selfies? Supongamos que Instagram, ¿no? Ajá. Yo creo que si tomamos en general, a lo mejor sí puede ser un 50-50. Ok. Pero de los últimos años, debe ser un mínimo de selfies por una foto normal. Ok. ¿Y tú, Isra? No, no tomo selfies. ¿No? No tomas, pero ¿te sigues haciendo selfies? No, también, ya, ya pasó. Ya tampoco. No también. No, no. No también tampoco. No, tampoco. Bueno, pues. Eso fue de la juventud. Eso fue de la juventud. Eso fue de la juventud. De la juventud. ¿Es cuando uno es joven y burro? Es juventud. Es juventud. Debe ser terrible tenerme y después perder. Las traigo muertas. Te voy a hacer pedazos. Si llama ahora mismo, le enviamos de regalo con su compra un estuche especialmente diseñado. Llame ya. Teberrín. Mejor calidad y servicio o le devolvemos su dinero. ¡Gracias! No, no, no. No 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 Gracias por ver el video.